Bueno pues, un partido en el que empataron el Toledo y el conjunto canario, pero fue uno de los mejores o el mejor partido de la temporada del conjunto de Manuel Alfaro. Así es, muchísimas oportunidades, un juego muy ordenado, creando ahí ocasiones, pero qué pena que al final no se pudieron materializar. Pues como en el caso del Alba, faltó el gol. Vamos a escuchar al técnico del Toledo, a Manuel Alfaro. Bueno, pienso que hemos hecho méritos para ganar el partido y es una pena, pero vamos, estoy súper contento con el trabajo de los chicos y espero que les anime y les transmita confianza y bueno, seamos cada vez más atrevidos.